El pasado martes 21 de noviembre volvieron los actos violentos al Estadio Maracaná, con el duelo entre Brasil y Argentina por las eliminatorias mundialistas de la Conmebol rumbo a 2026, pues los aficionados protagonizaron una pelea en las tribunas y tuvo que intervenir la policía. Ante ello, los jugadores de ambos equipos, principalmente argentinos, se acercaron a las tribunas en busca de frenar la violencia entre los aficionados, puesto que los policías ya habían intervenido utilizando sus macanas. Sin embargo, en redes sociales circuló un video de un acto que acaparó los reflectores, pues el guardameta de Argentina, Emiliano Martínez, no dudó en tratar de jalar a un policía para que dejara de golpear a los aficionados. El dibu dio un ligero jalón al policía que voltó al armado y le pidió que se calmara, mientras que Martínez continuó reclamándole al uniformado. Posteriormente, comandados por el capitán Lionel Messi, los jugadores se retiraron de la cancha en el Estadio Maracaná y minutos más tarde dio inicio al encuentro. Ya en el partido, Argentina se impuso por 0-1 a Brasil en el clásico disputado en el Maracaná y se confirmó como líder de la clasificación de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de 2026 con 15 puntos. Mientras que la canariña se ve hundida en una crisis, ya que nunca antes había perdido tres partidos seguidos en eliminatorias. La victoria con un gol de Otamendi en el segundo tiempo, en un clásico empañado por un incidente violento en las tribunas, le permitió a Argentina terminar el año como líder de las eliminatorias por encima de Uruguay. No olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.